¿Qué es el sistema Spike LR2? Y el Spike LR2 que tiene un alcance extendido, nuevas cámaras, nuevas capacidades en relación a las versiones existentes. Asimismo hemos traído nuestras torres de armamento, la de 30 milímetros, la que proponemos para el programa 8x8. Como así también presentamos una torre liviana que puede tener cañones desde calibre 5.56 hasta 30 milímetros, 30 milímetros cañón corto. El sistema Trophy, el único sistema probado en combate de protección activa, lo estamos ofreciendo en España y en otros países. Y puede ser integrado en distintos vehículos blindados, si bien en tanques como el Leopardo, vehículos como el 8x8 o inclusive en el Pizarro, Pizarro Zapadores, en el cual también tenemos nuestro sistema instalado en un vehículo de GD Santa Bárbara. Una de las nuevas novedades que estamos presentando son el sistema de comunicación BINE, que es una radio definida por software, se llama en inglés SDR, que tiene capacidades técnicas muy especiales, especialmente en el área de ancho de banda, como así también la capacidad de recibir información simultánea en distintas frecuencias, lo que nos ayuda a utilizar de mejor manera el espectro o las frecuencias que tenemos disponibles. Y por último, el sistema llamado FireWeaver, que es un sistema novedoso para la aplicación de sensor to shooter, que cierra de manera muy eficaz y de manera rápida el círculo entre aquellos que son quienes adquieren los blancos y aquellos que son los que tienen la capacidad de disparar.